El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Sanlúcar ha decidido nombrar como pregonero de la próxima Semana Santa 2020 al joven cofrade Juan Jesús Díanez Pérez. Natural de Sanlúcar realizó sus estudios en el Colegio Divina Pastora de nuestra ciudad, continuándolos en el Colegio Virgen del Pilar de Jerez de la Frontera. Posteriormente se graduó en enfermería por la Universidad de Salamanca. Actualmente cursa estudios de técnico superior en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. Colabora en distintos medios de comunicación, entre ellos esta casa costa noroeste televisión, y ha trabajado realizando y dirigiendo diversos formatos audiovisuales. Cabe destacar su reciente trabajo como director y presentador en el documental Rumbo a las Molucas, dada la repercusión que ha tenido a nivel autonómico y nacional, y donde se cuenta la gran hazaña que hace ya 500 años conseguían realizar unos marineros comandados por Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, dando la vuelta al mundo y partiendo desde Sanlúcar. Cofrade desde la cuna y hermano de la Hermandad del Silencio y la Agrupación de Santa Ángela de Sanlúcar, realizando a esta última en 2018, un micro documental con motivo de la venida y bendición del Santísimo Cristo del amor y humildad. Ha moderado multitud de actos cofrades y en 2016 realizó el acto de adoración de los Reyes Magos organizado por la Hermandad del Silencio. Ahora se enfrenta a otro de sus retos más personales, por delante pregonar una de nuestras mayores fiestas, la Semana Santa, y a buen seguro lo dará todo para que sea un nuevo éxito. Personalidad y constancia serán ingredientes indiscutibles de sus palabras. Aún queda para conocer cómo será este pregón, pero ya sí, se restan días para que ese domingo de pasión se dé el pistoletazo de salida a una de las semanas grandes en Sanlúcar. Gracias. 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 Gracias.